La nueva franquicia de Jaguares FC sostuvo dos provechosos encuentros y preparación ante equipos de la Liga de Guatemala con saldo de un triunfo y una derrota. En su primer partido de la Copa Internacional Tapachula, Jaguares FC se impuso 1-0 al Coatepeque FC con gol del colombiano Klisman Calderón y en el encuentro contra los toros del Deportivo Malacateco correspondiente a la final del certamen cayeron 3-2. Edwin Orneantia e Ibrahima Emballé anotaron por los felinos mientras que por el club de Guatemala lo hicieron Cristian Castillo, Ángel López y el ex cafetadero de Chiapas Víctor Torres. De esta manera el club chiapaneco que se alista para debutar en la próxima temporada de la Liga Premier Serie A cumplió con dos importantes compromisos de fogueo. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega El karateka chiapaneco André Adolfo Vázquez Méndez cumplió el sueño de representar a México en el Mundial de Monterrey Nuevo León y consiguió además la media de bronce en la categoría sub-20 de la división de los menos 84 kilogramos. Vázquez Méndez es el alumno más avanzado del dojo universitario que dirige Gilberto Hernández Maza. Empezó a practicar el karate a los cinco años de edad y en 2023 fue campeón estatal y subcampeón regional de los Juegos CONADE, clasificado además en segundo lugar en la Federación Mexicana de Karate 2. Hoy, tres años después de haber dado sus primeros golpes y patadas, llegó a las más altas esferas para medir fuerzas con rivales de países como Francia, Romania, Estados Unidos, Brasil y México. El chiapaneco avanzó by la primera ronda del certamen organizado por la Unión Mundial de Federación del Karate y se impuso ante un rival nacional en su segundo combate para ponerse en posición de ganar una medalla. En semifinales perdió contra el representante de Francia, combate del que salió con una lesión en el rostro la cual requerirá que deje de competir por un tiempo aunque se lleva la alegría de haber quedado con uno de los dos bronces que entregó su categoría. Para TV Deportes de cuarto poder, Jesús Ortega.